¿Qué es? Soy yo, José Armando. Qué linda eres, Esmeralda. En esas flores que te pusiste pareces una hermosa aparición. No lo hice yo. Fue Melecio. ¿Melecio? Ah, ya sé. Ese pobre tonto que anda por ahí. Yo le dije que no lo hiciera, pero ya... No te lastigas. ¿Sabes? Yo encontraba en ti algo raro que no entendí. Ahora sé lo que es. ¿Cómo es posible que viviendo en este lugar y en la forma en la que vives, te expreses correctamente? Tú no hablas como una campesina, sino como una persona que tiene cierta preparación. Es que Lucio me enseñó. ¿Quién es Lucio? El doctor Malabé, el médico del pueblo. Ah. Desde hace muchos años es mi maestro. Me lee libros. Me corrige cuando digo algún disparate. Ha sido muy bueno conmigo. Y yo lo quiero como un padre. ¿Y quiénes eran tus padres realmente? Una vez, la mujer que me cría, me contó que mi madre murió cuando yo nací. Y mi padre se desbarrancó abriando ganado. Entonces, ¿eres de aquí? Ajá. Aunque, otras veces, ella me dice cosas que me dan miedo. ¿Qué cosas? Superficiones. Cosas feas. Pero Lucio me ha dicho que no crea nada. Aunque, a veces pienso que es cierto. ¿Eres? Yo me pongo a escuchar. Y entre el ruido del agua, parece que escucho voces. Como si quisieran decirme algo. Son ideas frutas. Quizás. Pero, siento como si en mi vida hubiera un misterio. Y esas voces trataran de revelarme ese secreto. Olvida todo eso. Esas voces que crees escuchar. Solo es el ruido del remolino que forma el agua cuando se pierde bajo la montaña. ¿Sabes a lo que vine hoy? A ver te bailo. ¿Y por qué te ríes? ¿Me creíste? Claro, por eso vine. ¿Me engañaste? No. No. Sí bailo. Pero cuando nadie me ve... ¿Has de cuenta que ya no estoy aquí? No, no. No es que no puedo. Sé que estás aquí. Bueno, piensa que ya me fui. No. Me da pena que me mires. ¿No vas a complacerme? Solo vine a eso. Está bien. Pensaré que te has ido. Me iré. Cuando estés bailando me iré. Así te será más fácil pensar. Así te será más fácil pensar.